El hierro es un mineral necesario para el crecimiento y desarrollo del organismo, pero ¿en qué alimentos de origen natural podemos encontrarlos? En la siguiente entrevista se lo explicamos. En Doctor en Casa estamos junto a Katherine Larraguibel, nutricionista clínica, que nos acompaña hoy día para hablar del hierro y la importancia del hierro en el desarrollo y crecimiento del cuerpo humano. Gracias por estar con nosotros Katherine. Muchas gracias Claudio, sí, vamos a hablar de un tema súper interesante que es el hierro y que la gente en realidad como que no le presta tanta atención en términos de déficit, pero es muy común encontrar esta deficiencia y es muy común encontrar la anemia ferropénica que proviene de esta falta de hierro, entonces debemos tener un poco más de consideración y estar un poquitito más atento a los alimentos que contienen este hierro. Correcto. ¿En qué alimentos naturales podemos encontrar el hierro? Mira, tenemos dos tipos de hierro, el hierro hemínico que lo encontramos principalmente en las carnes y en los pescados, en los mariscos, en las carnes, en el huevo lo podemos encontrar. Si nosotros nos vamos como así como al detalle, por ejemplo el pollo, 100 gramos de pollo tiene un miligramos de hierro y la carne de vacuno tiene alrededor entre 1 a 5 dependiendo el corte, por ejemplo, el lomo liso es uno de los que más tiene hierro dentro de las carnes de vacuno que existen, pero si nosotros vemos así lo que más, más, más tiene son los mariscos, por ejemplo las almejas de estas enlatadas, 100 gramos de estas almejas enlatadas tienen alrededor de 23, 24 miligramos de hierro y hablamos que la carne vacuno 100 miligramos tenía solo 5, o sea, tiene mucho, mucho, mucho más y uno no la asocia, por ejemplo, que los mariscos tienen tanto hierro y uno piensa que siempre el hierro se encuentra principalmente en las carnes de vacuno. Si bien tienen mucho hierro de buena calidad, de buena absorción, hay otros alimentos que tienen mucho más. Los otros alimentos que donde podemos encontrar el hierro son el hierro no hemínico, que es hierro que se absorbe menos porque tiene ácido fítico, sin embargo, podemos mejorar la absorción de ese hierro cuando incorporamos cosas que tienen vitamina C al lado. ¿Dónde encontramos este hierro no hemínico? Principalmente en las verduras de hojas verdes como la espinaca, por ejemplo, media taza de espinaca tiene alrededor de 4.6 miligramos de hierro, que es harto, si tú lo comparas con una carne vacuno, es harto, el punto es que no se absorbe igual que en la carne vacuna y por eso hay que adicionarle este ácido cítrico en el fondo, esta vitamina C, para que se absorba de buena calidad independiente, que tiene mucho. Los champiñones también tienen harto. Tres cuartas partes de una taza de champiñones tiene alrededor de 1.7 miligramos de hierro, que también está dentro como si fuera una carne, pero vuelvo a insistir, la absorción es menor. La acelga, media taza de acelga, tiene alrededor de 2.5 miligramos de hierro. Los porotos o las legumbres en general también aportan gran contenido de hierro, pero tienen mucha fibra. Entonces esa fibra, vuelvo a insistir, hace que no se absorba todo. Más o menos tres cuartas partes de taza de hierro, de porotos, perdón, de porotos. Tiene alrededor de 3.7 miligramos de hierro. Entonces, si tú te das cuenta, lo podemos encontrar en tanto alimentos de origen animal y alimentos de origen vegetal. Correcto. ¿En qué caso debiésemos usar suplementos de hierro? Mira, yo me atrevo a decir, en el caso de que, una, no seamos muy buenos para la carne o que no seamos muy buenos para los productos del mar, que es donde más lo encontramos, vuelvo a insistir. O en niños a lo mejor medios mañosos, que no tenemos como bien claro cuánto comen, a veces comen estos alimentos, a veces no los comen. Y en los vegetarianos y en los veganos, obviamente tenemos que tener un poco más de cuidado. Y si no vamos a tener mucho cuidado con lo que estamos comiendo, en ese caso, suplementarlos con algún tipo de hierro, en formato líquido de preferencia. Y si no nos gusta el formato líquido, ya en su efecto podría ser un formato en cápsula y siempre asociado a algo que tenga vitamina C en el fondo para que la absorción sea mayor. A mejorar la absorción, claro. Sí. Katherine, ¿y en eso alguna recomendación de algún tipo de suplemento, de alguna marca? Sí, mira, en general yo le recomiendo a mis pacientes todos los productos de salud, ya sean para niños o sean para adultos, que ahí tienen distintos formatos, porque son hierros orgánicos, que no tienen aditivo, ningún extra en el fondo. En realidad sabemos que es hierro propiamente tal, y tienen muchos formatos líquidos, que es el formato que vuelvo a insistir, que más se absorbe. Entonces, si es que lo queremos de muy buena calidad, tratar de comprar el formato líquido, ya en su efecto comprar el formato en cápsula. Pero Salus, sin duda, es una de las marcas que yo prefiero porque uno se va... Mucha confianza. Claro, yo tengo mucha confianza, se lo doy hasta a mi hijo. Perfecto. Bueno, estas recomendaciones. Entonces, recordar que encontramos el hierro en productos animales y también vegetales. Recordar que también hay suplementos, sobre todo aquellas personas que carecen de una dieta rica en carne o en marisco, deben consumir algún tipo de suplemento. Y la importancia de Salus hoy día, que es una tremenda marca, muy seria, que está trabajando a conciencia en el tema de llevar a las personas suplementos de altísima, altísima calidad. Muchísimas gracias, Katherine, por estar hoy día con nosotros en el programa y acompañarnos a esta entrevista a conocer muchísimo más del hierro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. 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 Chao ¡Gracias!